Tras una decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la Cámara de Representantes posesionó a Benedicto de Jesús González en la curul del Partido Político de las FARC, en reemplazo de Jesús Santrich. Benedicto González fue dirigente sindical de los servidores públicos en la Alcaldía de Barranquilla del año 1998 al 2000 y luego ingresó a la lucha armada dentro de la guerrilla de las FARC. Ahora, tras el acuerdo de paz y con el fallo de segunda instancia del Tribunal de Cundinamarca, llega a ocupar la curul de Jesús Santrich en la Cámara de Representantes. La expectativa fundamental que tenemos es la de abrazar y apoyar todos esos proyectos que están pendientes y que quedaron pendientes de la etapa del Fast Track y que necesita para su implementación el acuerdo. Así que sería nuestra primera bandera. Lo segundo, ser oposición digna. Eso significa que proyectos de ley que son un insulto para los colombianos, como por ejemplo la ley de financiamiento, como por ejemplo la reforma pensional, votaremos negativamente. Pero también seremos propositivos y seremos positivos frente a otras alternativas e iniciativas. Por ejemplo, algunos proyectos que tienen que ver con el bienestar de la familia colombiana.